Colombia afirma que no hubo coincidencia total en términos de declaración Grupo de Lima-Bogota. F. Guión La Cancillería colombiana aseguró hoy que no firmó la declaración del Grupo de Lima en la que ese grupo rechazó una eventual intervención militar en Venezuela porque considera que no hubo coincidencia total en los términos de ella. Sobre la más reciente declaración del Grupo de Lima, no hubo coincidencia total en los términos de la declaración pero hay identidad de propósitos, detalló la Cancillería en Twitter. Ecuador 5 muertos y 27 heridos en un accidente de autobús Quito, F. Guión 5 personas murieron, entre ellos un colombiano, y otras 27 resultaron heridas en un accidente en una carretera entre las ciudades ecuatorianas de Cuenca y Quito, informó hoy el Servicio de Emergencias. Ese organismo indicó que hubo 27 personas heridas y 5 fallecidas, después de que volcase un autobús de pasajeros interprovincial que cubría la ruta entre la capital, Quito, y la ciudad de Cuenca Quito, dijo el organismo que coordina los servicios de emergencia.